Hola, bienvenidos a Visión 7 Mediodía. Buen viernes, gracias por acompañarnos. Y comenzamos con el tema que desde hace 48 horas estapa en todo el mundo. Tiene que ver con el escándalo en la FIFA y esto que está ocurriendo en este momento. El Congreso que se está desarrollando con las elecciones que habían pedido se suspendieran, pero aquí continúan, pese también a la amenaza de bomba que se registró esta mañana y retrasó el comienzo del Congreso de la FIFA. Y exacto, como lo señalábamos ayer, parece que nada hubiese ocurrido. Todo continúa tal cual lo pautado en las elecciones en la FIFA. Subamos a Juan Carlos Fernández para que nos dé los últimos detalles. ¿Cómo se está desarrollando la votación? Juan, buenas tardes. Hasta el momento, ¿cómo les va? Bien, con absoluta normalidad. Allá votó la Argentina, allá por las 12.08 de nuestro mediodía. El encargado fue Miguel Silva, representante de la FIFA, digamos, representante de la AFA ante la FIFA. Es el presidente de Arsenal, vicepresidente de Arsenal de Sarandí. Es el hombre que fue acompañado por Rodolfo Donofio. Este es el momento justamente donde se va a acercar Miguel Silva. En momentos lo vamos a observar. Y acompañado por Rodolfo Donofio, presidente de River Plate, miembro del comité ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino. Y José Leme, presidente de Defensa y Justicia, también miembro de nuestro comité. Esto quiere decir que no es necesario que la votación la emita el representante formal. El que elija el comité ejecutivo de cada federación. Puede ser, claro. Por ejemplo, en el caso de Brasil, entre las cosas importantes, allí lo vemos el hombre que está detrás del lugar, del cuarto, del hombre detrás del... Ahí está. El que está colocando el sobre. Nuestro representante, quien vota, hombre de Arsenal de Sarandí. Fíjate que fue el representante de lo que fueron los gobiernos de Julio Grondona, ¿no? En la Asociación del Fútbol Argentino. Yo te preguntaba esto por Brasil, que ibas a hacer referencia. Claro. Brasil, fíjate que el gran quiebre de la mañana, por decirlo de alguna manera, en cuanto al seguimiento de lo que es esta votación y saber la intención de voto de cada uno de los participantes de los comités de las distintas asociaciones, tiene que ver con la Conmebol, que fue prácticamente a la votación convencida absolutamente de votar a Blatter. Sin embargo, rápidamente, según se dice por presión del gobierno chileno, Chile votó en contra, eligiendo al Jordano para lo que es la presidencia de la FIFA, en esta, digamos, interrumpiendo la continuidad de Blatter. Brasil, a última hora de ayer, desistió de la votación. Esto no va a figurar ni como abstención, simplemente que Brasil, uno de los miembros más importantes de la Conmebol, no participó, se volvió a Brasil. Yo creo que tiene que ver con presiones, obviamente, de índole político, que esto lleva necesariamente, el fútbol es lo más importante en cuanto a ingresos y demás, derechos de televisión, todo lo que por estas horas estamos escuchando respecto de la corrupción y demás. Hechos que tienen que ver con el pasado, en 2002, con Rielet de los Sport, de los más importantes medios del mundo, un semanario deportivo italiano, y que tiene que ver con un hecho, o dos hechos puntuales, con la selección italiana en Corea-Japón 2002, perjudicando severamente a la selección italiana en ese triunfo de Corea 2x1, y también a España con anulación de goles, con tarjetas rojas, facilitando el camino de Corea, porque en ese mundial organizado por Corea y Japón, obviamente, estaba pactado entre dirigentes y demás, era un acto de corrupción concreto que involucra también a jueces, a árbitros de encuentros, para que Corea llegue lo más lejos posible en la competición. Fíjense a lo que llegó, digamos, esto es simplemente lo que reflejó uno de los diarios más importantes, los hechos de corrupción se multiplican. Allí, el príncipe Alibín, Hal Hussein, que tiene que ver con un hombre militar, que llega, luego de estar en su federación desde los 23 años, súper capacitado, en Estados Unidos y en Inglaterra, se potenció... ¿Cuántos? ¿Cuenta con los votos como para llegar? No sé si ha llegado a captar la cantidad de votos necesarios como para ganar, esta es la realidad. Fíjate que en el cronograma que tenemos por acá, tiene que ver con el gran caudal de votos que tiene, por ejemplo, Sudáfrica, África, el continente africano, en realidad, en el orden de los 54 votos, Europa 53, Europa se ha bajado ayer, luego de lo que fue la contundente decisión del presidente de la UEFA, de Michel Platini, 54, África, 53, Europa, 46, Asia. Estos están absolutamente a favor de Blatter, digamos. Yo creo que entre África y Asia está prácticamente el caudal definitivo que le daría, vamos a decirle que le daría porque potencialmente puede haber... Ahí está el momento en el que el actual presidente, hasta el momento de la FIFA, Josep Blatter, se acerca para su discurso. Primero escuchamos el discurso de Alvin Aljusain y posteriormente lo hizo cerca del mediodía, de nuestro mediodía, minutos antes de, media hora antes de la votación de la Argentina, aproximadamente, fue uno de los primeros países porque se vota por orden alfabético, habló Josep Blatter. Pero te decía, completando el panorama, 46 Asia, 54 votos de África, 53 de Europa, recordamos la baja ayer hecha por Michel Platini por la UEFA, Asia, esto le daría la posibilidad a Blatter en cuanto a su continuidad, aporta 46 votos. Acá lo más llamativo, ¿no? La Conmebol, que tiene un peso específico importante, tiene solo 10 votos. Pero la CONCACAF, a la que le dio vida a Josep Blatter, son países prácticamente islas, que no tienen una representación importante en el fútbol, aporta 35 votos. Acá más o menos, entre Asia, África y CONCACAF, prácticamente le estarían dando, le estarían, repito, dando el triunfo y la continuidad a Josep Blatter. Y Juan, nos quedamos con una frase que pronunció Blatter en ese discurso, la corrupción duele. Esa frase textual de Josep Blatter en el Congreso que se está desarrollando en este momento en Zurich. Bueno, estamos atentos porque puede haber definición en los próximos minutos. Vamos a ver.